Buenas tardes, gente de concesión, acá está nuestro patrón, patrón busú, sin plata. Hola, hola cumpleañero. A ese le dice pescado, no porque tiene mucha plata, sino que se mande y va a decirle plata. A los que contemplarme robando en el banco quisiera llorar, a los que se pregunte por qué mi talento no pudo triunfar, a los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar, a todo lo que yo quiera, saber mi tragedia, se la voy a contar. Yo siempre sospecho, que no hay en el mundo ningún otro ser, que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer. Ella es una vida, la chispa divina, la razón de ser, que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer. A los que con un amigo también me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieran cambiar cuando tuve familia y hogar. A los que me miraron, a los que me miraron, aunque nadie estuviera. Dejo de brillar, a todos los que quieran, saber mi tragedia, se la voy a contar. Como a las mujeres, ejerce de mi alma, un raro poder. Qué leños que tenga Es vivo problema Me van a extender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Qué guerra no tiene Qué guerra no tiene Que me está muriendo por un ángel Échale, un rito compadre Échale compadre